Mi experiencia como reina del adulto mayor ha sido maravillosa. Yo me he sentido tan contenta de ver que las personas ese día todas quisieron que... Yo nunca creí, nunca creí ser la reina porque yo... Imagínense que ni siquiera me imaginaba. Pero cuando me dijeron que es que, Margarita, es que usted es la reina del adulto mayor. Ay, no es una experiencia tan linda y tan maravillosa. Yo me he sentido tan contenta de sentirme reina del adulto mayor en el municipio de La Única y en mi vereda. Me he sentido muy contenta, muy satisfecha con todas mis compañeras acá en la Zacaste. Bueno, como reina del adulto mayor, ¿Usted ejerce algún papel en especial? Como reina del adulto mayor, sí. A mí me ha gustado mucho luchar por los niños, luchar por las personas adultas. Si aquí en mi vereda hay una persona adulta que tenga una necesidad, me gusta mucho gestionar. Mirar a ver qué... Yo le digo a mis compañeras, mirar a ver qué hacemos por colaborarle a estas personitas que lo necesitan. Si hay un adulto mayor que está como muy solito, entonces me gusta como acompañarlo, estar como entreteniéndose a esa personita adulta mayor. O hay veces vienen personas y le dicen a uno, ay, yo necesito como un favor suyo, Margarita, como reina, usted quedó como reina del adulto mayor. Entonces yo obligo como a buscar la forma de ayudarle a esa personita. Bueno, ¿hace cuánto vive acá? ¿Qué sabe de la hereda? De mi hereda sé mucho porque yo aquí nací en mi hereda. Imagínense que aquí... Yo estaba muy pequeña cuando empezaron a construir esta escuela. Esta escuela la fundó don Lázaro Valencia. Don Lázaro Valencia fue el que entucó mucho en que hiciéramos esta escuela. A mí me tocó estudiar en la vereda la madera. Me tocaba irme solita para allá para la madera porque no habían compañeritas. Imagínense que tan poquitas casas no habrían por acá en esta vereda. Pero esta vereda ha sido muy... Yo no sé, nosotros nos hemos amañado mucho en la vereda. Ha sido una vereda sana. Nos hemos querido mucho todos los vecinos. Sí, nos hemos llevado todos los vecinos muy bien. Hablando sobre la vereda, ¿qué mitos o creencias hay en esta? En esta vereda ha habido muchos mitos. Había un señor que se llamaba Pío Trujillo. Ese señor contaba demasiadas historias. Nosotros éramos felices con ese señor porque nos contaba muchas historias. Él nos decía que una vez salió de la unión, que una vez salió de la unión estaba algo tomadito. Entonces, que es que ahí en la laguna, que es que se le apareció, que es que como un hombre echando candela. Yo no sé, que es que un hombre echando candela. Y entonces, que es que se vino a las carreras, tanto que es que venía comiéndose como un chorizo, ¿cómo le parece? Y que él se vino a las carreras y cayó allí a la casa de, esa casa era del señor Evelio Álvarez. Y llegó a las 12 de la noche y le dio el golpe tan duro a la puerta que él cayó al suelo. Él cayó al suelo, cuentan que él cayó al suelo. Que es que hasta el chorizo lo tenía en la boca. Del miedo, que es que un señor echando candela, no sé. Y sí, también dicen que han habido brujas, que también asustan, pero no, yo no sé. Ese es el que yo más me he dado cuenta. ¡Gracias!